El lanzador espirituano Roberto Hernández Navarro se resintió su antigua lesión en el brazo de lanzar. Él es recordista para una serie nacional sub-23 con un total de 90 ponches. En nuestro espacio deportivo recogimos algunas de sus impresiones sobre su estado actual de salud. Lamentablemente hubo por sentir molestias en mi brazo en mi segunda salida contra el equipo de Matanza. Y esa misma tarde fue comunicada a los entrenadores en una pequeña charla que tuvimos en la provincia de Matanza. Luego se valoró más de alleno estando ya en la provincia, aquí en Santispiritu, con todo el colectivo de entrenadores y con los médicos del equipo también. Una vez más en un proceso de recuperación. Creo que esta vez será un poco más largo, lo enfrento con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Y con el deseo y las ganas de volver a estar pronto en la romita ayudándolos a ver. Estos últimos años han sido muy difíciles en mi carrera, en lo personal. He sufrido mucho producto de las lecciones. Pero nunca he pasado por mi cabeza a abandonar mi carrera. Creo que mi carrera acaba de comenzar. Tengo solo 21 años y creo que la juventud es la base de todo y tengo el deseo y las ganas de lograr muchas cosas. Me toca levantarme una vez más, pero tengo la fuerza que necesito para lograrlo. Como te digo, con el apoyo de mi familia y el apoyo del pueblo, creo que lo puedo lograr. Este serpentinero tiene el seguimiento del Instituto Nacional de Medicina Deportiva y también de la Comisión Nacional de Béisbol, por considerarse uno de los talentos del picheo cubano. Gracias.